Buenas tardes autoridades, culto público presente, tengan todos muy buenas tardes. La verdad es que agradezco sinceramente la invitación de mi prima Leslie en esta tarde y al mismo tiempo la felicito por su arduo trabajo. La verdad, yo sé que al iniciar una empresa conlleva sacrificios grandes y a Dios sea la honra y la gloria, Dios nos ha dado uno. En lo que trabajamos, los bordados auténticos a mano, también en telares, en cortes finos. La verdad es que Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos mucho que contarles, pero el tiempo es corto. Entonces aquí, Empresa Aldeas, aquí están nuestros pibes que tenemos ya 18 años trabajándonos para... Así que dándole gracias a Dios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Feliz tarde. Gracias. 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 ¡Gracias!